Hola, hola. Bueno, amores, que hoy os abro el vlog desde el coche porque voy a ir ahora mismo al centro comercial a hacer una cosita y quiero que me acompañéis porque quiero grabarlo y tenerlo para el recuerdo. Vengo así con el chalequito este, pero es que hace un frío de nieve hoy. No sé cuántos grados hará. Bueno, marca ahí 7 grados, pero yo creo que hace menos, hace mucho frío. Pero bueno, a la mañana cuando fui a llevar a la niña sí que llevé el abrigo gordo. Y ahora dije, voy a ir de valiente porque vi un poco de rayo de sol. Y dije, voy a llevar el abrigo. Pero no, hace frío. Pero bueno, que voy a ir al centro comercial, o sea que no pasa nada. Voy a ir a comprar primero unos panties, unas medias de estas que ya tengo yo ganas de cogerlas. Ahora lo veréis. Y luego voy a hacer una cosita que llevo deseando pues mucho tiempo hacer. Pues nunca he dado el paso, no sé por qué. Y esta vez pues lo he hecho. Ya pedí cita hace ya tiempo. Así que a ver si sospecháis algo ya. Dejadlo en comentarios. Pero bueno, acompañadme, ¿vale? Yo había venido por unas medias tipo de estas, pero que eran del signo del Zodíaco. Pero es que estas de la vecina rubia molan mucho, ¿eh? Y estas, ay Dios, no sé cuál llevar. Madre mía, me encantan. Bueno, a ver, me he sentado aquí un momentito para enseñaros lo que acabo de comprar en Calcedonia, ¿vale? He comprado estas que pone Bailar, Brillar y Soñar y también son de la vecina rubia. Pero es que me encantaron porque por la parte de adelante son lisas, así más negritas. Y por detrás tiene como este, esas letritas así. Y me moló. Ya si eso luego a la tarde me lo pruebo y lo veis en directo, pero bueno, me hacía ilusión enseñaroslo. Luego también esta que ponen ahí letritas, o sea, frases de la vecina rubia. Que yo la verdad que ni idea, así que es verdad que la sigo en Instagram, pero de frases de ella ni idea. Yo venía por los panties del signo del Zodíaco, pero estaban agotados. Entonces, bueno, como vi esto que era del mismo estilo, dije, pues lo cojo. Y ya luego lo leeré, cuando me las ponga leeré las frases, pero bueno, son chulísimas y lo he dicho, ya os lo enseñaré en persona. Oye vecina rubia, si me ves, bien podías patrocinarme, ¿qué te parece? A ver, sí que es verdad que cogí cuatro porque había tres por cuatro, o sea, me llevaba cuatro y pagaba tres. Y aproveché, porque tenía que renovar media sí o sí. Pero, joli, total, que aquí estas ya son más blancas, ya no son negras, pero también tienen como efecto tatuajes y eso. No sé, me moló también para llevar así un rollo diferente. Y luego estas ya que son de toda la vida, ya no son de la vecina rubia. Y son así tipo de leopardo y esto pues no pasa de moda. Y tenía ganas también de unas. Así que nada, con este combo, que me he gastado cuarenta hurazos, pero bueno, bien invertidos, porque esto es dura, pues nada, alucirlo. Y nada, voy a dar una vueltina por aquí por centro comercial porque vine con tiempo suficiente y aún hasta las doce y media no tengo la cita. Así que, voy a dar una vueltina y luego vamos, ¿vale? Ah, y que no os enseñé, pero hasta la bolsa es de la vecina rubia. Vamos, aquí tienen hasta el mínimo detalle mirado. Así que nada, vamos. Bueno, hay gente que sale fuera a fumar, que os hago aquí a hablar con vosotras. Que me mola más estar con la luz natural y sin mascarilla que hay dentro. Que es que he llegado muy pronto y aún me quedan diez minutos. Dije, pues voy a salir para aquí. Que, a ver, ahora os cuento un story time. Que ayer íbamos subiendo por las escaleras de mi casa, ya sabéis que tenemos escaleras en vez de ascensor. Y iba a hacer la broma a la niña de... Total, que subiendo las escaleras, caí, pegué un zapazo. Del copón. Y me hice daño en la muñeca. O sea, que ayer no noté tanto, pero hoy cada vez que cojo algo tal, o sea, un dolor, que no puedo. O sea, es como si estuviera medio abierta, lógicamente no es nada grave, vamos a ver. Pero bueno, entonces como lo puse en mi Instagram, que por cierto os lo dejaré por aquí. Porque siempre subo por ahí cositas y demás. Aunque es verdad que me hackearon mi cuenta de siempre. Me la hackearon. Entonces estoy hablando con un profesional a ver si él me la recupera. Obviamente cobrándome dinero, pero es que claro, son dos años de trabajo. Así que a veces hay que pagar, porque si no los cabrones se quedan con tus cuentas y no merece la pena. O sea, no puede ser. Es un trabajo y es nuestro. Espero que no tengáis problemas escucharme por culpa del aire. Bueno, total, que yo os pondré mi cuenta de Instagram, que si es la nueva, o sea, si es la que tengo ahora, que tengo pocos seguidores, bien, pero ojalá que cuando os ponga esto ya la tenga recuperada. Ya os lo pondré por aquí a ver si es la recuperada, la nueva de siempre, vaya, o la nueva, que tengo poquitos seguidores, pero bueno, no pasa nada porque espero recuperarla. Total, que a lo que voy. Que me dijo mi amiga Lucía, de la sancia de Lucía, ya la sabéis, que me dice, ponte una muñequera para la muñeca, que así te hace bien y no... y cura antes, vaya. Así que mira amiga, te he hecho caso, aquí estoy. Me la voy a poner ahora mismo y nada, voy a ese sitio que os he dicho, que es una sorpresita, pero yo creo que alguna ya la habréis... Bueno, yo creo que ya me conocéis y yo creo que alguna ya la habréis descubierto, pero bueno, ahora vamos para allí, ¿vale? Pues hala, ya tengo la muñeca aquí puesta, igual me la voy a quitar ahora para que no me moleste, para lo que voy a hacer, que realmente no voy a hacer nada, ¿eh? Pero luego me la pondré porque bueno, así está como un poco más protegida, vamos a decir. Mirad, aquí voy. Sí, me voy a hacer un tatu. Bueno, amores, ya he llegado a casa, allí no pude grabar mucho o nada, básicamente, solamente cuando me puso la... Para que se viera lo que tenía que tatuar él, pero bueno, el chico tampoco, era muy majo, ¿eh? Pero tampoco quería que se le grabara a él, lógico, entonces hay que respetarlo. Total, que claro, aún no habéis visto nada, pero realmente ahora está todo hinchado, pero bueno, sí que quería enseñaros el que ya habéis visto. No, aunque luego ya os enseñaré mejor, ¿eh? Porque ahora, ahora mira, ahora estoy calentando la freidora de aire. Tengo aquí las patatas que ya les había pelado antes de marchar, porque se había querido venir con el tiempo justo. Entonces ahora esto, lo he hecho, pues nada, sal y un poquito de aceite, y las voy a poner en la freidora de aire. Así, mientras quería buscar a la peque, pues ya se va haciendo. Tengo aquí descongelando unos filetes de lomo que se me olvidó sacarlos ayer por la noche, si soy así. Decirme que no soy la única que se me olvida sacar las noches las cosas del día anterior, pero bueno. Lo estoy descongelando, y nada, filetitos a la plancha con patatas en la freidora, y nada, a buscar a la peque. Pero bueno, os quería enseñar, porque esto es dedicado a vosotras, porque sois las mejores, ¿eh? Bueno, lo que os digo, ahora no se ve, porque, bueno, porque tampoco es la posición correcta. Es que así parece que está torcido para arriba, ¿eh? Pero no está torcido. Total, que eso, amor del bueno, que os lo merecéis todo. Y yo, para no olvidarme nunca de vosotras, que no me olvido igualmente, pues eso, me lo quería tatuar. Aún así me tatué más, porque ya que iba, si me hacía uno solo, me costaba 50 euros, se hacía varios, 20 euros solamente cada uno. Entonces dije, aprovecho. Y aquí me tatué la flor de loto, que este lo quería poner en el pie, justo debajo del tobillo. Pero me dijo que ahí, con el tiempo, pues se va a acabar quitando. Entonces dije, pues bueno, aquí, porque me gusta, es que ahora no se ve, pues por lo que os digo, porque está hinchado. Pero bueno, la flor de loto a mí, ya sabéis que últimamente me representa mucho, porque estoy un poco más cerca yo de, 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 con el reiki, con... Tengo aquí unos ruidos, que si el microondas y esto, que espero que me escuchéis. Pero bueno, es verdad que estoy un poco más sincronizada con el tema de lo espiritual, gracias al reiki, la meditación y demás. Y bueno, en concreto, pues la flor de loto, lo que significa, es como el relacer de una persona espiritualmente hablando. Pero lo que representa como en sí, el tener esto tatuado, es que se puede salir y sobrevivir de situaciones difíciles. Y al final es lo que se trata, ¿no? De ser fuertes y recordaros cada día que podemos, podemos salir de cualquier situación. Luego, otra que me tatué, lógicamente, esta fue la primera que me hicieron, ¿eh? A la florina, el haya ahí, con una golondrina ahí, por supuesto. Y luego me tatué, pues, Aita, la palabra Aita, que en euskera significa papá, pues dedicado a mi papi. Luego os lo enseño, que ya lo tengo ahí en, cerca del pie, vaya. Así que nada, lo dicho, voy a poner las patatas ahí y voy a buscar a Florina, que no me da tiempo. Nada, sí, sin mucha explicación, porque es lo más simple, pero bueno, tenía un poquito de arroz, que me sobró ayer para comer. Así que nada, a comer, que estamos hambrientos, que aproveche. Bueno, a ver, que acabo de recibir ropa de una compañía de Newtik, que lo cogí, elegí varias cositas. Os voy a dejar los links de las cosas que cogí, que fueron cuatro cositas aquí abajo. Y aparte deciros que tenéis por aquí el código descuento, por si queréis comprar algo, pues oye, simplemente un descuento, bienvenido sea. O sea, me tengo que quitar luego este plastiquito y echarme esta crema, pero bueno, ahora vamos al grano. Nada, está la niña durmiendo y yo, como recibí esto, dije, mira, me lo voy a probar ya, así ya os lo enseño y también yo me veo, que tengo ganas. Bueno, este vestido es que realmente, claro, desde ahí no lo veis, tendré que alejarme. Luego me pongo ahí para que me veáis, ¿vale? Pero bueno, me gusta porque es así sueltito y demás y no sé, me parece que queda bonito, ahora me veréis puesto entero y las botas también, para enseñaros la de cerca, ¿vale? Me parece súper currada, está todo esto bordado, ¿vale? Y me parece súper original, la verdad, o sea, es diferente, claro, y me gusta. Así que nada, me pongo para que me lo veáis de lejos y así pues hacéis una idea mejor. Bueno, a ver, es que es mejor en la calle, lógicamente, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es así larguito, las botas. No sé, me gusta la verdad, el vestidito me gusta. Y las medias, que no sé si las habéis visto, a ver, las medias, atención, no pegan mucho con este, claro, con esto pega más algo liso, pero bueno, las quería poner para ver cómo quedan puestas, entonces así os las enseño ya de cerca, ¿vale? Lo dicho, no pegan mucho estas medias así con este estampado, pero bueno, me las quería poner. Por cierto, decirme que soy la única que lleva aún la pulserita de verano, que me da pena quitarla y no me la quito. Pero bueno, que me gusta mucho, ¿eh? Porque así esto con un vestido negro, le das así el toque y me gusta mucho, tengo ganas yo de estrenarlo, ¿eh? Nada, os estoy enseñando ahora ropa un poco random, porque lo que tengo puesto ya no va con las medias. Ahora, lo que me voy a poner tampoco va con lo que tengo puesto, pero bueno, para tampoco cambiarme, tardar aquí mil horas, porque es que he quedado luego a las cuatro y media con mi madre para dar un paseo, mientras que la florina echa la siesta, pues nosotros vamos a aprovechar a buscar el sol, porque ya sabéis que ahora se hace de noche enseguida, entonces claro, quiero dejar esto grabado y nada, en media horita me marcho, así que pues eso. Este igual me queda un poquito grande, espérate. Pero bueno, así con un jersey por dentro, pues me parece bien. Hombre, tampoco es muy de vestir, ¿vale? Es más así casual, vamos a decirlo, pero bien, me gusta, es así tipo de pana rosita y tiene esto por debajo para que parezca una chaquetilla, pero en realidad se puede quitar, ¿eh? Así que eso, ya os voy a enseñar la joya de la corona. ¡Mirad qué calentito, que parece un borreguito! Me encanta, porque así estoy súper abrigadita en casa, además ya sabéis que yo soy de las que vengo a casa. Ya le pongo el pijama con esto, vamos, súper goxúa, ¿eh? Mirad lo largo que es, o sea, mola, mola, mola mucho. Y eso, y por dentro de borreguito, me encanta. Bueno, nada, que voy a recoger aquí todo esto Que lo tengo todo tirado, o sea, mirar Es la realidad, pero es que recibí este paquete De cositas que os he enseñado ahora Y otro paquete de cositas de Shane Que veréis el haul, pues próximamente Esas cositas molan mucho Ay, qué ganas de enseñaros ese haul de Shane De verdad, qué ganas, tengo que hacer aún el vídeo y todo Que no he hecho nada, pero bueno Que me queda aún por recoger todo esto Y eso, a salir a pasear Que ahora mismo con esto tengo calor, porque no paro Pero bueno, eso Me voy a quitar los plastiquitos estos El film este, voy a echar cremita Y listos, o sea Ya el día ha cundido mogollón Mirad que me he puesto esto Para que se vea mejor Y así las medias molan mucho más Me diréis que no Es que me encanta Bueno, y aún así quedaría mejor con un vestido más largo Porque claro, como aquí ya no hay letras, pues ahí le falta En este caso esto que es tan cortito Que por cierto, yo nunca llevo nada tan cortito Pero es que pedí esto por Shane Y estoy haciendo aquí un spoiler, eh Pero bueno, me mola Me molan mucho las medias, sí señor Bueno, nada Ya he hecho todo lo que tendré que hacer por hoy Es que no paro Que por si me preguntáis Esta crema la venden allí directamente Pero es súper buena Porque Así cicatriza mucho antes, ¿vale? Así que nada Que por cierto, por si alguna me Me pregunta Porque Yo también era Una Duda que tenía yo Por si duele el tatuaje y demás A ver Los tatuajes siempre duelen Eh Quien diga que no miente Pero es un dolor Que ni tente Yo Por lo menos Ni me entero De hecho estaba Eh Súper a gusto De que estaba tumbada Casi medio dormida Os lo prometo, eh Hombre Hubo igual alguna zona Sobre todo en la de aquí abajo Que notaba un poco más de quemazón Pues sí Esperala No me enteré de nada Me dijo así Que pusiera una capa así finita Y listo Bueno Que lo hiciera varias veces al día Mirad este que chulo Me encanta Bueno ahora me doy en el pie Porque me tengo que quitar las medias Aunque las tengo puestas Y Y nada Me voy a Uy He tirado ahí algo Que me voy a poner Pues eso La ropa de sport Y vamos a dar un paseíto Porque aún hay algo de rayos de sol Aunque hace frío Porque aquí ya hace frío Pero pues eso Para aprovechar Para aprovechar el día Porque enseguida se nos va el sol Así que no me lío más Que al final Voy a llegar tarde Donde mi madre Bueno no Que no llego tarde Me da tiempo de más Y eso Y luego ya despido el vídeo con ella Que a veces A veces Le apetece salir así Pues eso Hablando un poquito A ver si hoy Le pillamos con ganas Y si no Pues despido yo el vídeo luego ¿Vale? Bueno amor Es que ya voy toda abrigadita Porque hace frío O sea Tremendo Llevo aquí el casco Para ir escuchando música Hasta que llegue Hasta la zona Donde quedé con mi madre Y que Me he acordado yo ahora Porque no os he dicho Que Que claro Diréis Uy como eres tan valiente Que de repente Te haces cuatro tatuajes Cuando nunca te has hecho ninguno Y es que claro Si me hacía un tatuaje solo Me salía por 50 euros Pero si me hacía cuatro Me salía por 20 euros cada uno Bueno Ni 20 euros 70 euros los cuatro O sea que estaba súper bien Me salía mejor Hacerme cuatro Que no uno solo Total que eso Que voy a quedar Con mi madre Que solemos ir siempre Por la zona de la Rosaleda Porque por ahí es donde más dura el sol Pero bueno Ahora ya ni hay sol Ni hay nada Pero hoy quedo con mi tía Y con mi prima Ahí por el Pajariel Por donde hay una fuente Bueno Os grabaré lo que pueda Para que veáis algo Pero bueno Que Que si no quieren salir Pues nada Pero bueno Eso Que vamos preparadas Y por cierto Ya estreno también Leggings y deportivas Otro spoiler que os estoy haciendo Pero esto es de Lo recibí de Shane Y chicas Que no me puedo resistir A A estrenarlo Que luego le diré a mi madre Aunque no es muy buena ella Pero que me haga algunas fotos Para publicar Pero bueno Eso Que ya voy de estrena Total que Ah Que también me preguntaste Si es el otro día La chaqueta que llevaba el otro día Tanto esta Son las dos del Lidl Pero de hace años Ya eh Pero bueno Ahora habrá De diferentes colores o tal Pero seguirá habiendo Te pongo aquí la manita Porque tengo las manos congeladas Bueno Que voy a ponerme la música Y a meter las manos en los bolsillos Que tengo frío Nada Que ya estoy andando con Mumus Pero me va la pobre toda abrigada Y me dice que no quiere que le grabe Así que como hay que respetarlo Di chao No hombre Que no te estoy grabando Día en voz Chao Eso Por lo menos la escucháis Pues nada Vamos de paseíto Por ahí Este es el pajariel Ahí Hola A ver que Mumus no quiere que grabe Pero por aquí está El puente este Que mola mucho Con el río Sil Y hay que grabar un poquito Aquí vamos a hacer alguna foto yo ahora Aquí os enseñamos todo esto Todo bonito Por ahí Con Ferrada a lo lejos Ah es verdad La encina ahí Ole Ya ves por este lado Muy bien Mumus Ah Que le da vergüenza Bueno que seguimos por aquí de paseo Y es que atención Me quité yo el abrigo este Lógicamente Para hacerme las fotos ahí de postureo Bueno espero que me escuchéis con el aire Porque hay viento Y puse las gafas encima del abrigo Pues para que estuviera ahí todo juntito Cuando acabó mi madre Hacerme las fotos ¿Qué pasó? Jaja no ¿Qué ha pasado? Pues que casi tiran mis gafas por el río O sea por el puente para abajo Por el río O sea que vamos Menos mal que no me las tiro Si no es una broma Bueno hombre Que todos los males sean esos Pero sí Me hubiera costado llegar a casa Porque iba así que no veía Pero bueno Que seguimos de ruta A ver otra vez Una vista rápida Escuchar Que mi madre no habla No me deja Me dice mi madre Oye que has dicho abrigo Y no es abrigo Es anorak O sea hay que hablar con propiedad Pues atención Quien haya llegado hasta aquí Que escriba en comentarios Anorak Bueno mirad Vamos por aquí de ruta Por el pajariel Que por aquí se llega a Toral Y aquí está lo de embutidos pajariel Que para los que no sois de aquí Pues el embutido que os enseño siempre Del Mercadona Es de aquí del pajariel Que está muy rico Así que ya sabéis Mirad aquí que vistas Bueno no se aprecia tanto la imagen Como lo que es de verdad Pero aquí los chopos Todos amarillitos Así tipo otoñal Queda súper bonito ¿Eh Mumus? Nada hemos hecho Hasta un baile y todo Bueno hemos hecho No en plural no He hecho Que ya tengo calor Que me he quitado así Esto ya Despeluchada Pero a Mumus No hay manera de convencerla Le digo a ver si quiere hacer un baile Me dice Hombre yo no bailo nunca Voy a bailar aquí Para que me vean tus chicas Pero bueno Que hay que echar unas risas Y hay que vivir el momento ¿Qué más da? Yo no lo hago bien Pero me lo paso bien Que es lo importante ¿Verdad? Como decían Lo importante es participar ¿Verdad? Sí Pues eso A ver Que es que nos hemos enseñado La cuestora que hemos subido por ahí Porque estaba echando el higadillo Por la boca Y atención Porque aquí estamos llenando agua Un lín de agua Que como bien dice mi prima Ya han puesto aquí estas Estas piedras aquí Para sentarse a esperar Porque vamos Esto va para rato Total que Bueno mi madre y mi tía Quedaron abajo Porque hay mucha cuesta Y eso Que me dicen Que es porque Cogieron olivas en el pueblo Y que al parecer Para hacerse aceitunas Hace falta ponerlas en agua Pero que no tenga cloro el agua O sea que no sea de grifo Que sea de manantial Y aquí estamos Llenando las botellitas ¿Cuántas traes? Cuatro Cuatro botellas O sea que Una horita más o menos Mira ahí El chorrín Pequeñín Pero ahí lleno las cuatro botellas Lista Mira os enseño ahora esto Pero que realmente es gracioso Porque esto para abajo No cuesta nada Imaginaos esto Cuesta arriba Aquí Con el pulmón en la boca Pero nada Ahora cuesta abajo Fenomenal Bueno nada Que yo ya estoy por aquí Con la música puesta Y digo Uy Me voy a despedir del vídeo Que ya dejé a mi madre Atrás De su casa Y yo pues tengo por aquí Un caminín más Pero nada Die minutinos más Y ya estoy en mi casa Así que nada Espero que os haya gustado el vlog Que bueno Que ha sido Productivo Porque realmente no he parado Y súper bien Que estos paseos Pues dan la vida Porque al final Es que a las seis de la tarde Se hace de noche Entonces por lo menos Pues aprovechar Los últimos Rayos de luz Porque solo y nada Total que eso Que espero que os haya gustado Si es así Por favor darle mucho amor del bueno Que lo que os digo siempre Que espero que estéis todas y todos bien Que os quiero mucho Que un besazo Muy grande Hasta el siguiente vídeo Chao Que por cierto Muchísimas gracias a todas Porque en Instagram Dije lo de la muñeca Y todo el día Ya vamos haciendo mensajitos Vamos preocupados por mí Que a ver que tal estoy Que pongo una muñequera Que pongo una cremita O sea que sois maravillosas Que como nos voy a querer Chao Bueno no me tengáis en cuenta Las pintas Que acabo de salir de la ducha Estoy desmaquillada Y esas cosas Pero me he acordado Digo se lo voy a enseñar ahora Que ya está mucho mejor Oye para que lo veáis Ahí Y este Ahí Bueno y el de mi papi Vaya Ahí Listo Chao